...y el soceigo, la calma y el soisie... ...y el soisie... ¡Ay, que la chingada! Acompañen a la damita al baño, por favor, acompañen. ¡Damita, tu c***! Yo he dicho que soy... ...soy alérgico a los c***, girasoles, producción. ¡Llega, llena, 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 suerte! Ustedes no deberían salir nunca de sus casas. Así no tendríamos que aguantar tanta señora manejando en el periférico. ¡Campechana, que usted me arrebató porque me acabo de meter en un problemón, c***! Y si ves a tu p*** que me entra, me la saluda, fíjate. Ya se los decía yo, los nacos estresan. ¡Fuérate, mi p***, mi p***, mi hijo de tu p***! ¡Me c*** caliente, la p***! ¡PALOMA, no es posible! ¡PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, QUÍTENMELA, LAVENMELA, CÁBRE UN MANQUELAZO! ¡PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN! ¡Me c*** ustedes y las palomas! ¡PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN! La paz sea con todas partes. ¿Qué necesitan? ¡Ay, ay, ay, hijo de su p***! Mucha cámara phantom, mucha tecnología 360, pero no pueden colgar una p*** cocina. En el mismo siempre hay errores, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta ch***? ¡Car***, PRODUCCIÓN! Les dije que soltaran el humo hasta que dijera la palabra SUDAF ¡Me lleva la ch***! ¡Era un ejemplo, producción! Les estaba explicando que el humo había que soltarlo hasta que dijera SUDAF Esto ya es personal, ahora sí te parto el t*** ¡No, p***, 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 p*** ¡Ven acá, ven aquí a todo! ¡Cálpense, p***, p***! ¡Esa no, producción! ¡Car***, dije música de la paz! Y me pusieron música de Capaz, de Capaz de la Sierra Con una ch*** A ver quién les da de tragar cuando me quiten el programa, car*** ¡Quiten la música, car***, de los aros cuando yo dijera Juegos Olímpicos Pero no cayeron, car*** ¿Olimpicos? ¿Quién carajos soltó los pinches alos olímpicos? Me lleva la chingada en producción ¿Por qué no vas y se los tiras a tu nombre? La Paz Baja California, carajos ¿Qué carajos dices? ¿Quién carajos metió imágenes de Laura de América? ¿Por qué no hacen esto, carajo? ¿Con una que de carajo y háblame la p*** cofetada? ¡Hijo de la t***!